No te preocupes si no se te da eso que andas buscando No te preocupes que tarde o temprano a tu puerta termina tocando Porque así es el mundo, siempre gira y gira Pero tú no le caigas travesía a mi abuelita Que si la dicha te va a tocar viene solita Pues lo que está pa' ti, nadie te lo quita Nadie te lo quita lo que viene pa' ti, si viene de arribita Nadie te lo quita, aunque se demore en llegar Nadie te lo quita, aunque se pueda conquistar Nadie te lo quita, porque lo que te va a tocar Nadie te lo quita, nadie, nadie, nadie te lo quita No te preocupes si no se te da, si se te vuelve complicado No te preocupes que te llegará cuando menos lo hayas esperado Porque así es el mundo, siempre gira y gira Pero tú no le caigas travesía a mi abuelita Que si la dicha te va a tocar viene solita Pues lo que está pa' ti, nadie te lo quita Nadie te lo quita lo que viene pa' ti, si viene de arribita Nadie te lo quita, aunque se demore en llegar Nadie te lo quita, aunque se pueda conquistar Nadie te lo quita, porque lo que te va a tocar Nadie te lo quita Nadie, nadie, nadie te lo quita Y no se trata de relajarse Siempre hay que buscar para poder encontrar Y no se trata de confiarse Te va a dar la guardia, pero yo te puedo asegurar Si ese corazoncito te va a tocar Nadie te lo quita Si ese billete te va a encar Nadie te lo quita Si ese viajecito se te va a dar Nadie te lo quita Lo que Diosito te va a regalar Nadie te lo quita Esa boca va a ser pa' mí Tu cariño va a ser pa' mí Si ese carrito va a ser pa' mí Pa' mí, pa' mí, pa' mí Tu locura va a ser pa' mí Incluso tú serán pa' mí Deja que se mareen por ahí Pues lo que está pa' ti Nadie te lo quita Nadie te lo quita Lo que viene pa' ti Si viene de arribita Nadie te lo quita Aunque sea de amor en llegar Nadie te lo quita Aunque sea para complicar Nadie te lo quita Porque lo que te va a tocar Nadie te lo quita Nadie te lo quita Se va la conguera La rica va callao Con J.S. Poniendo la zumba completa Desde la oficina secreta J.S. 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 CC por Antarctica Films Argentina